Ya te informa, nuestra compañera Laura Cebedón se encuentra, como ya lo habíamos anunciado, en Puente Piedra y nos cuenta cómo está el panorama luego de que Rutas de Lima suspendiera el cobro en el peaje Chillón tras la orden del Poder Judicial, Laura. Así es, Paola, nosotros hemos llegado hasta el centro de la controversia aquí en el peaje Chillón de Puente Piedra y es que el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la noche, se dejó de cobrar este peaje. Se suspendió y acataron la medida cautelar dada por el TC. Ahora, quiero comentarte algo muy importante y es que en la mañana del día de hoy informábamos que solamente funcionaban dos carriles, de estos ocho carriles que tiene esta vía metropolitana. Y es, ¿qué ha ocurrido? Y es que a las 10 y 15 aproximadamente lo que me comunican y lo que me informan aquí es que estuvieron en este punto un grupo de doctores y fiscales quienes colocaron incluso esos carteles en la puerta si lo podemos apreciar, que indican cierre temporal por mandato judicial. Están pegados en todas las puertas de estas garitas de cobros de peaje. Ahí están en las 8, tanto en este punto como en el otro extremo que está más o menos a un kilómetro. Y también llegaron a aperturar las demás vías porque era lo que correspondía. Habían cerrado causando tráfico intenso porque era la hora punta, 7 de la mañana. Te imaginarás lo que era este punto para salir hacia Lima, que está congestionado. Fue lo que ocurrió. Sin embargo, como te comento, aproximadamente a esa hora de la mañana ha llegado la doctora de nombre Chero, me indican. Sería quien habría llegado a colocar no solo los carteles, sino también a aperturar los ocho carriles por completo para que puedan pasar tanto vehículos de transporte público, privados, vemos también de carga pesada. Sí, Paola. ¿Y cuál es la explicación de la empresa de rutas de Lima para haber cerrado casi todos los carriles en horas de la mañana? No ha habido alguna. Hay tratado de conversar aquí con los representantes. Es imposible en realidad cruzar. Hay una persona de seguridad a las rutas de Lima, pero esto no está autorizada a conversar. Lo que sí tenemos en este punto es una gran cantidad de contingente policial. Hemos contado aproximadamente 30 policías ubicados aquí. También hay personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima. Y bueno, lo que sí hemos sentido es que los choferes pasan alentando esta decisión. Se siente un logro, pues, porque además desde el día de hoy se iba a cobrar 7.50. Hay que recordarlo. Sin embargo, esta medida cautelar lo que ha hecho es que puedan pasar, incluso tocan algunos la bocina, de manera bastante contenta, ¿no? Es un logro para ellos porque son 7.50. Entonces, ahí está, escuchamos las bocinas. Ahí está alentando esta decisión que finalmente los libera del cobro de este peaje, el peaje Chillón de Puente Piedra. Claro, y vemos además que el tráfico está mucho más fluido. Ya no se forman esas largas colas que veíamos días anteriores porque, claro, tenían que estar parando durante mucho tiempo, uno por uno, pasando por la garita para pagar el peaje. Sí, es por ello que los choferes pasan, los conductores y tocan la bocina. Algunos saludan, aplauden esta decisión. En realidad, casi todo es lo que pasa. Y, bueno, como mencionas, está bastante fluido el tráfico. En el sector del puente peatonal que tenemos en la espalda, se hacía un puente, bueno, un cuello de botella, ¿no? Porque aquí se acumuló en la mañana gran cantidad de vehículos. Sin embargo, vemos que ahora está totalmente liberada esta vía. Como te comento, aproximadamente 10 y 15, 11 de la mañana se lograron aperturar porque habían las vallas también, esos conos que impedían pasar. Sin embargo, se ordenó que tenía que liberarse todas las vías, que era lo correcto. Inclusive, como te comento, se colocaron en las puertas de estas garitas de cobro de peaje unos carteles que indican cierre temporal por mandato judicial. Es lo que dice cada uno de ellos, que está pegado en cada una de las garitas. Son ocho, como vemos aquí, están con este cartel, este letrero que ha colocado la doctora Chero. Me indican que fue la que llegó hasta este punto, Paola. Ahora, mencionarte que si bien es cierto, este peaje está, bueno, libre de cobro, hay otros que desde el día de hoy van a empezar a ser cobrados en 7.50, se incrementa en un sol. Son el peaje Villa, el peaje Punta Negra, el peaje Guaylas, el peaje Conchán, el peaje San Pedro, el peaje Puente Arica y el peaje Quebrada Seca. Todos ubicados en la Panamericana Sur. Sí, hemos conversado más temprano, te comento, Laura, con nuestro compañero Ayrton Luera, que nos estaba contando justamente cuál es la reacción de los conductores, algunos molestos, otros sorprendidos por el incremento del peaje justamente en estas zonas. Y bueno, recordando un poco lo que pasó en este peaje Chillón en concreto, es que el viernes 27 el Poder Judicial admitió la medida cautelar solicitada por la asociación Casa Huerta del Paraíso Puente Piedra. Y de esta manera se suspendió provisionalmente el cobro de los peajes en este punto, estamos hablando de las garitas del peaje Chillón, en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra. Esto ha sido un logro de la asociación Casa Huerta del Paraíso. No tiene absolutamente nada que ver con la Municipalidad de Lima, ni con el alcalde Rafael López Aliaga. Gracias Laura por la información.